Tú vives de tus rentas, porque mucha gente de manera muy orgullosa cuando estoy dando una conferencia levanta la mano y dice, sí, yo vivo de las rentas y me encanta, me encanta que levanten la mano, pero luego cuando analizamos, cuando vemos si realmente están viviendo de las rentas, pues hacemos este análisis financiero y nos damos cuenta de que no están viviendo de las rentas. ¿A qué análisis financiero me refiero? Pues bueno, desafortunadamente el 90% o más de las propiedades que se rentan en México solamente dejan el 5% de rentabilidad anual. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú tienes una propiedad que te costó un millón de pesos, pues bueno, traemos una propiedad que te va a dejar más o menos 50 mil pesos al año, o sea, el 5% se renta en 4 mil pesos mensuales. Entonces, esa es la media, eso es lo que espera una persona que compró una propiedad, eso es lo que espera una persona que no tiene conocimiento más allá de una verdadera rentabilidad. Para mí, una propiedad que te deja rentas o que merece la pena conservar para vivir de la renta, se tiene que dejar el 10, el 12% de rentabilidad, pero neta, porque además, en este ejemplo que ponía el millón de pesos, de la casa que costó un millón de pesos, se renta en 50 mil anuales, esa es la rentabilidad que te da, pero la rentabilidad bruta, si le quitas gastos, el mes de renta que el inquilino no pagó, por supuesto el agua, la luz, hay que impermeabilizar la pintura, el mes de renta que le tuviste que pagar a la inmobiliaria por conseguirte el inquilino, bueno, te viene dejando el 2%, entonces yo te pregunto, ¿ese millón de pesos no te daría más? A lo mejor en el banco, con esto no te estoy diciendo que dejes tu dinero en el banco, porque es uno de los peores errores, pero si hacemos el comparativo en estricto sentido, pues caramba, sin duda, te deja ahí o te pone a pensar dónde te dejaría más dinero, pero bueno, los inmuebles son el activo más resiliente, insisto, porque por un lado tienen este incremento en la renta, pero también del otro lado, tienen dos lados, el segundo lado es la plusvalía, pero también quién hace una auditoría de activos, quién mide la plusvalía en sus inmuebles, entonces bien importante, bien importante entender que para que un inmueble sea negocio, tiene que dejarte más del 10% de rentabilidad, neta, o sea, después de gastos, y luego, pues tiene que haber plusvalía.